Amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí a los Reviews, como a ustedes les gusta. Bueno, hoy vamos a hablar de las mascotas, Mids, como ustedes quieran llamarle, para boxeo, para Muay Thai, para kickboxing. Bueno, vamos a especificarles, a enseñarles para cada cosa cual se usa. Bueno, vamos a comenzar con los Mids Woffers de Danger. A ver, este Mids es hecho en Tailandia. Este Mids es un híbrido, ¿qué es un híbrido? Que es entre un Mids de velocidad y un Mids de potencia. ¿Pero para qué es usado? Para potencia. Por eso tiene esta profundidad en el target, tiene esta seguridad aquí en la muñeca y tiene esto para que no se les mueva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puedes aguantar golpes de poder, pa, 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 con este de aquí, sin que te dañe la muñeca. Este es de cuero, es color dorado, cuero dorado, como lo pueden ver. Bueno, este es el Mids Woffers, señores. ¿Qué les parece? Vamos con un segundo par de Mids. Vamos a hablar un poquito de los Micro Mids, pero los MX. Sí, Mids de lujo, hechos en México, pequeños. ¿Para qué son? ¿Por qué así? Porque son para velocidad y coordinación. Esto se usa netamente para el boxeo. Sí, son de box. ¿Por qué? Porque tú te pones los dos Mids. Mira, aquí está su sello holográmico, como siempre les decimos, su historia y el otro sello más. Entonces, estos son de coordinación. O sea, son para ganar rapidez y coordinación en el boxeo. ¿Qué te parece en cuero puro? Estos son los Micro Mids de Danger MX. ¿Se van para un lado? Sí. Vamos a seguir con los Mids. Ya que estamos en los Micro Mids, bueno, vamos a darles los Micro Mids. Aquí están de Fértex. Y vaya pasándome unos Micro Mids de Danger, hechos en Tailandia. Aquí está, miren. Si ven este hueco, esta profundidad en el Mids, bueno, es para poder que entre el guante aquí para precisión. Entonces, ¿qué pasa? Aquí te pones, mira, este es diferente, este tiene para los dedos las entradas, mira. Entonces, ahí comienza velocidad. Pac, 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 pac. Boxeo también, señores. Estos son los Micro Mids de Fértex, señores. Hechos en Tailandia, estos son de microfibra. Vamos a hablar ahora de los Micro Mids, Danger, pero hechos en Tailandia. Los anteriores que vimos son hechos en México. Mira, no me lo pongo para que veas, mira cómo es ahí. Tiene la protector para la muñeca, colchonado. Este es de piel de cocodrilo. Ahí tiene el target. Pueden verlo, miren el cocido, la perfección, cómo están hechos. Bueno, y estos también son de boxeo, señores. Asimismo, velocidad, coordinación, velocidad, coordinación. Para que hagan esas combinaciones de 5, 6, golpes, 7, 8, 10. Te pongas a bailar con los Micro Mids cómodos, te protegen la muñeca, trabajas tranquilo. Esto te ofrece Danger. Estos son hechos en Tailandia, como les dije. Bueno, vamos con los Mids normales. Vamos un poquito a los Mids que todos conocen, a los que son diarios, de diario. Los que son más versátiles para otro tipo de trabajos. Este es el Fértex, miren. Estos son más grandes. ¿Para qué sirven estos? Pueden servir para kickboxing. Puedes aguantar patadas pequeñas para mujeres o jóvenes. Mira, hasta las gafas te las puedes acomodar con estos. Estos de aquí son un poquito más versátiles. Son para muchas más cosas. Te trabajas pa, 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 uno, pa, codo. Por ejemplo, estos de aquí son más manejables. Estos son más para uso de profesores que quieran darle un uso completo. Kickboxing, K1, bueno, hasta Muay Thai. Puedes usar también las rodillas. Vienes aquí la rodilla, pa, rodillas. Bueno, ustedes ya, ya, pues ya los profesores sabrán para qué uso darles a estos de aquí. Estos son para usos más completos, señores. Y vamos con los mismos modelos, pero en Danger, hecho en Tailandia. Aquí está. Acolchonado. Bastante colchón, pueden verlo. Bastante padding, protector de muñeca, target. ¿Cómo están hechos? Bueno, aquí está. Lo mismo, de la misma manera. Golpes, ya sabes, rodillas, patadas, codo. Bueno, trabajas golpes, son más completos estos de aquí. Estos son los Danger, hechos en Tailandia. Son de microfibra antibacterial, señores. Bueno, vamos a mandarlos a un lado. Se fueron. Y bueno, ¿qué más me queda decirles? Les enseñé un poquito del uso, los tipos de mix que tenemos en The Cage. Bueno, pues, ah, espérate un ratito. Pásame el mix largo, que con ese término rápido estoy pidiendo que me pase el último tipo de mix. Que me olvidé ponerlo dentro de la presentación. Que ese mix es el mismo, pero L, o sea, le decimos long, que es el mismo parecido. Quiero que lo vean de una vez. Miren, ya que estamos haciendo el video, lo hacemos un poquito más completo, rápido. La estructura. Este sí, señores, es un poco más para patadas, miren, más largo. Hay gente que usa, en Tailandia, usa el corto, ojo, usa el corto y usa el largo. O usa un Taipat y usa este. O sea, los combinan de acuerdo al trabajo. Este te aguanta ya patadas un poco más fuertes, ya te han patado más rodillas más fuertes, porque son más largos, tienen más soporte. Bueno, estos son los mix largos hechos en Tailandia por Danger, señores. Miren. Bueno, señores, les he hablado un poquito de todos los mix. Cualquier otro implemento que quieras que te presentemos aquí en los comentarios. ¿Dónde comprarlo? Sí, entra a nuestra página web, mírala aquí abajo, www.thecagefight.shop. Escríbenos al WhatsApp o visita nuestro showroom aquí al pie del Coliseo Voltaire Paladines Polo. No tienes excusas, tienes guardias, tienes privacidad y tienes seguridad. Ya sabes, pórtate bien. Cero relajillo, cero mozas y a entrenar. ¡Gracias! ¡Gracias!